... Las actividades de ocio organizadas por la Delegación de Comercio... ...con la Mesa del Comercio y Apisán para dinamizar el centro de la ciudad... ...aprovechando la celebración de la Noche de San Juan... ...fueron todo un éxito. El jueves tuvo lugar la quema del Juanillo... ...tras una pequeña fiesa en la calzada... ...y la noche del viernes los establecimientos de Centro Comercial Abierto... ...y Calle Barrameda fueron los protagonistas... ...ampliando muchos de ellos su horario de apertura... ...hasta la medianoche mientras en la calle tenía lugar... ...diversas actuaciones que animaron la noche sanluqueña. Cientos de personas disfrutaron de desfile de moda, tómbolas... ...rebajas en muchos de los comercios y de mucha animación... ...gracias a las actuaciones de Ricardo Durcana... ...el dúo de flauta y guitarra de María José Rangel y María Bernal... ...Carlos de Pepa y Guille Muñoz y una simpática charanga... ...atendido 7 que recorrió las calles del centro. El grupo de baile Yolanda, la Escolania del Pino... ...y el Teatro Solidario de Bari se sumaron a esa fiesta del comercio. Jesús Villegas ha felicitado a los miembros de la Mesa del Comercio... ...por esta iniciativa que a buen seguro tendrá su continuidad... ...dado el éxito logrado en esa primera edición. Mesa del Comercio Mesa del Comercio Mesa del Comercio Mesa del Comercio Mesa del Comercio